¿Te gusta estar con tu chiquitín así? Y seguimos viajando. Es un viaje de mi pericotito pitotito. Pero ahí lo pones en su sit-car, ¿no? Sí, hasta que haga mi mami que se perraga. ¿Te gusta estar con tu chiquitín así? Y seguimos viajando. Es un viaje de mi pericotito pitotito. Pero ahí lo pones en su sit-car, ¿no? Sí, hasta que haga mi mami que se perraga.